Hola, ¿cómo están familia de Irizum, México? Nos han preguntado mucho cómo usar el antiácaros cuando es de forma preventiva, así que acompáñanos al siguiente tema. Es muy importante saber que los ácaros son seres vivos muy pequeños que pueden ir desde 1 milímetro hasta 0.5 milímetros. Existen más de 500 mil especies de ácaros y se desarrollan cuando tienen las condiciones adecuadas, lo cual es temperatura y humedad. Además, la suciedad puede hacer que esto se haga mucho más rápido. Para poder proteger a la piel de nuestro ericito, utilizamos un producto llamado Spray Forte. Este envase es un poco más grande porque es el que utilizamos en nuestro creadero, sin embargo, al momento de hacer la compra llega una versión un poco más pequeña que es adecuada para un ericito y te dura de por vida. Vamos a comenzar con la inspección. Recuerda que este video es para una prevención y de esta forma tenemos que hacerlo únicamente cada seis meses. Vamos a revisar la piel de nuestro ericito abriendo un poco las púas. Vamos a hacerlo esto en algunas zonas para asegurarnos que esté todo bien. También es muy importante revisar las orejas. Los hongos en las orejas se ven como una especie de oreja carcomida. Ahorita está un poco enojado y no puedo mostrárselos a ustedes, pero es mucho más sencillo cuando lo colocan sobre una mesa y le hacen un masaje circular en sus púas. Él poco a poco se comenzará a abrir. De esta forma de lado yo puedo ver sus orejitas y veo que se encuentran bien. Sin embargo, vamos a hacer esta protección que recordemos que es cada seis meses. Lo primero que vamos a hacer es agitar el producto y una vez que lo agitamos vamos a hacerlo en una zona donde no sea su hábitat. De esta forma el aroma que pueda quedar sobre la superficie únicamente se va a quedar en su ericito. Vamos a taparle un poco su carita. Bueno, es muy importante que sea al menos a 20 centímetros de altura para tratar de cubrir la mayor cantidad de superficie y con una menor concentración de producto. Vamos a hacerlo primero en el tren superior y ahora vamos a hacerlo en la parte inferior. Es muy importante cuidar que no se mueva para poder realizarlo en una sola parte. Podemos observar que el erizo ya está cubierto en la parte superior y en la parte inferior. Vamos a colocarlo aquí un momento para que se tranquilice y posteriormente lo vamos a llevar a su hábitat. Recordemos que este producto no es tóxico en concentraciones bajas. Es muy importante usar solo la cantidad adecuada. Cuando el ericito ya se encuentra con un problema de piel y sabemos que se puede tratar con este medicamento es muy importante que lo hagamos de forma correcta. Por ejemplo, si él tuviera un problema de ácaros y hongos dependiendo la gravedad podría realizarse la toma cada semana o cada dos semanas. Es muy importante que esta decisión se tome en compañía de un experto o alguien que pueda revisarlo físicamente. Vamos a responder algunas dudas que nos han dejado en la parte de los comentarios. Para nosotros es muy importante que ustedes tengan la mejor calidad de vida junto a sus Eribebés. Tenemos tres paquetes. El paquete Eribebé básico, el paquete Eribebé Plus y el paquete Eribebé Premium. Puedes seleccionar el que más te guste. Si te interesa, en la parte de la descripción te vamos a dejar los enlaces para que puedas revisarlos. Si es una infección en la piel, tendremos que analizar su origen. Es muy importante que puedas contar con un veterinario que te pueda auxiliar para poder desarrollar esta solución. Los ericitos durante el día van a estar dormidos. Duermen cerca de 18 horas al día. Así que es muy importante y no es nada cruel que tengan un lugar seguro donde se puedan refugiar, sentirse cómodos. Así que tu hábitat es un lugar seguro y es algo positivo. En la tarde-noche cuando empieza a despertar y estar más activo podemos dejarlo libre en un patio. Él puede estar corriendo siempre y cuando lo estemos supervisando y esté en un ambiente controlado. También si hay veces que no podemos sacarlo, podemos dejarle una rueda que sea silenciosa. Así él va a ser todo un Sonic corriendo en la noche. Justamente hay un video que casi se hizo viral de un ericito mordiendo pies. Y es que a los ericitos les llama mucho la atención los aromas diferentes. No quiero decir que te huelen los pies, no te preocupes. Simplemente la forma en que ellos conocen al mundo es por su nariz y por su boca. Así que es normal incluso cuando se escapan hay veces que los encontramos adentro de los zapatos porque este aroma les llama la atención y pues además encuentran calorcito y todo oscuro. Así que si se te escapa tu ericito puedes encontrarlo ahí. Claro Samuel, de hecho ya tenemos envíos de forma internacional y lo puedes hacer directamente en nuestra página web. Te pregunta tu país, tu estado, tu ciudad. Bueno, en Colombia se les llaman departamentos a los estados y podemos hacerlo de forma segura. Para nosotros es muy importante que ustedes nos sigan en todas nuestras redes sociales y demás que estén suscritos a nuestro canal. De esta forma nos ayuden a seguir creciendo. Y en esta ocasión queremos mandarle un saludo muy especial a tres de nuestros amigos. Un saludo para Marilyn Danae, un saludo también para Rodzi Richie, un saludo y también para Victoria. Un saludo muy especial a ustedes tres y les mandamos un abrazo desde Erizo, México. Mi nombre es Alex Serrano, ella es un eribebé color. Dejalo en los comentarios y nos vemos en el siguiente Erizo Team. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!